Tiene que protestar pacíficamente. Pero Ángelo, regreso contigo en unos minutos porque ahora me voy hasta Junín, señores. De Puno de Paso a Junín. ¿Qué sucede en Junín? Han bloqueado más carreteras en esta zona y las imágenes, señor director, por favor, póngalas porque este bloqueo sucedió en la carretera central. Y bloqueo con rocas y las personas que se habrían quedado prácticamente varadas en este bloqueo caminando encima o detrás o delante de estas piedras que se habrían puesto para bloquear las carreteras porque no tenían otra forma de poder continuar su camino. Pasajeros que tuvieron que caminar horas tras horas con piedras y todo. Y en ese momento, miren ustedes, también se dio en la parte donde están los ómnibus, los terminales, donde están los terminales en este momento también se ve cómo la gente desesperada trata de poder ir a sus puntos de viviendas o a sus ciudades natales o a sus pueblos natales. Esas son imágenes de la carretera central de cómo los buses se han quedado varados también. Vamos a mostrarles todo lo que viene sucediendo en Junín y personas que se han bajado de los buses caminando, caminando prácticamente para poder ir hacia sus viviendas o hacia sus puntos donde ellos viajaban con carreteras llenas de rocas, piedras, caminaban, no les importaban los pasajeros, querían llegar como sea a sus casas, a sus destinos y los buses se quedaban literalmente botados ahí, tirados por los bloqueos que se están dando en la carretera central de Junín. De esta forma estamos informando minuto a minuto lo que viene pasando en distintas provincias de nuestro país. Señor director, por favor, ponga mi imagen de Tacna, porque ahora nos vamos hasta Tacna. Nos vamos hasta Tacna, señor director, ayúdenme con el volumen porque me quedo sin garganta ya, por favor, me ayuden con mi retorno. No tengo boya. A ver, vamos hasta Tacna. La Tacna, hasta Tacna, miren cómo se está viviendo las protestas, las protestas, eso sería, eso sería, protestas, protestas de la frontera con Chile, de Tacna con la frontera con Chile, sería estas protestas entre Tacna y Arica, exactamente para informarles su ubicación exacta. Miren cómo se están dando las protestas en este momento. Protestas en este momento que se viven entre la frontera de Chile y Tacna, de esta forma también se evidencia gran contingente policial con escudos de protección en plena frontera, porque también existen protestas en este momento en la frontera de Chile y Tacna, protestas, manifestaciones sobre lo que viene atravesando el Perú. Y esto es Tacna, hace un momento era Junín, luego Puno, y ahora nos tenemos que ir a otro punto de nuestra provincia, pero mientras tanto debemos comunicarles a los televidentes que hoy día se da un día más de protestas en la capital Lima. Día 23, 23 días de protestas. Y nos vamos con imágenes en vivo desde el punto de concentración que se ha dado de la marcha. Me tengo que ir a un corte en este momento, pero con esa imagen de gran cantidad de protestantes que están en los cuatro carriles de la Panamericana Norte hacia el centro de Lima, llegando a Caquetá, me voy a un corte, y con gente en los puentes también, ¿no? Me voy a un corte, me voy a un corte y regreso inmediatamente con más, desde Puno, Ica, Tacna, Arequipa, tantas cosas que están sucediendo y también informando lo que viene pasando con policías que han caído heridos con estas protestas. ¡Volvemos con más! En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día, nosotras. Su tecnología Curve se adapta sin moverse. Curvamente cómoda y segura. Para la menstruación en todas sus formas, nueva tecnología Curve de nosotras. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Parece que Marcella te contrató. Dos semanas después. Vecina, ¿qué detergente nos recomiendas? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante. Y deja tu ropa. Lo bueno se comparte. Marcella, no te falla, porque es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. En Sodimac Constructor y Maestro tenemos variedad, garantía y precios bajos. Y eso está más claro que el agua. Cerámica madera Ashley Gala a solo 21 soles con 90. Zeta Lalo Percutor más 50 accesorios Bawker a solo 129 soles con 90. Exclusivo con tus tarjetas Banco Falabella. Encuentra más en sodimac.falabella.com.p Tu hijo está irritable y no sabes por qué podría tener pancita sensible. En Fagrow Comfort baja en lactosa con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera que facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Con los preciosos no hay pierde. Porque puedes comprar todo para la semana. Pido todo por fácil. Detergente en polvo hace de 4 kilos a 51 soles 20. Y por fácil a 43 soles 90. Pañal Haggis a PIPSEC a 67 soles 90. Y por fácil a 63 soles 50 cada pack. Encuentra más dentro de falabella.com y fácil. Pídelo también por fácil. Los que más saben de cuidado cuando nada puede fallar. Confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Antójate y disfruta más la vida. Tus tarjetas Banco Falabella. Te dan cientos de oportunidades únicas todos los días en restaurantes. Disfruta en Burger King. Una Whopper grande en combo a solo 12 soles 90. Válido para salón, web y delivery telefónica. Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con Sedal Cero Caspa. Con doble activo anticaspa que elimina hasta el 100% de la caspa y un poderoso mix de multivitaminas. Biotina, vitamina C y B5 que lo dejan suave y sin sal. Prueba también el nuevo sachetón Sedal a solo 1 sol 30. Y libérate de la caspa. ElectroFaste en Palabella. Solo por pocos días. Smart TV Hisense 4K Ultra HD de 50 pulgadas a 899 soles. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1,499 soles. Ingresa a palabella.com y encuentra nuestra tienda aquí. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa anti manchas que evita que penetren en la fibra. Opal lava sin más vueltas. Y todo eso sucedió en la misma noche del parto de Luana. ¿Estás insinuando? Este jueves. ¿Qué paulita puede ser hija de paloma? ¿Para qué necesitas dinero? Voy a salir con alguien negativo. Dale. Aprecia el valor del dinero. Le das dinero al chofer pero a mí no. ¿Cómo que le das dinero al chofer? Yo quiero saber si tú quieres casarte conmigo. Rastros de mentiras. Este jueves a las 11 de la noche por Panamericana.